Vamos a cantar una canción en italiano que se titula Capiamoci o mia cara que no es ni más ni menos que la canción que conocemos en español en castellano con el título de Amapola y es una pista que encontré hace unos días de una versión que hace Julio Iglesias en italiano que por cierto no se la he escuchado cantar pero bueno, la pista pone ese título y pone que la interpreta Julio Iglesias bien, esa es la verdad Vamos Oh, mia cara Capiamoci, mia cara Il tempo si è fermato su duell'a 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 Oh, mia cara Oh, mia cara Capiamoci, mia cara Non posso più rischiare Credi a me Non posso più rischiare 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 Relaxate Oh, mia cara, capiamocci, mia cara, non posso più rischiare, credi a me, mio caro. Chi pensava che un amore nuovo già volava? Chi pensava che un amore. Chi pensava che un amore.